Desconocidos que intentan robarle el pick-up a una persona que se dedicaba a la venta de cocos, le cegaron la vida de varios impactos provocados con proyectil de arma de fuego. El hecho delictivo tuvo lugar en el sector La Morena, jurisdicción del municipio de Chiquimulía, Santa Rosa. La persona fallecida fue identificada como Rodolfo Arana, de 36 años de edad, presidente de Aldea Los Esclavos Cuilapa, Santa Rosa. Familiares indicaron que él regresaba de comprar cocos para venderlos en su comunidad y así ganar unos centavos para el sostenimiento de su familia. Según versión de testigos, al parecer el vehículo presentó fallas mecánicas y cuando él trataba de arreglarlo, unos sujetos le quisieron asaltar. Al negarse a dar las llaves del carro, lo atacaron con arma de fuego, falleciendo instantáneamente en el lugar. Los atacantes se dieron a la fuga con rumbo ignorado. Por su parte, la Policía Nacional Civil dio inicio con las investigaciones pertinentes para tratar de dar con los responsables de este lamentable hecho. En Santa Rosa, Sonora, es la noticia.